En pocas palabras quiero expresar lo que siento, mucha alegría, emoción, agradecimiento. Esos son algunos de los sentimientos que me brotan de mi interior y creo que todos sentimos lo mismo. Cuando comenzamos se nos hizo muy difícil y lo veíamos muy lejos este final, tan lindo. Pero debo dar gracias al capataz General Laúz, al capataz que ha trabajado cada día con nosotros Corrales, quien nos acompañó y enseñó a trabajar todos los días, a quien le dimos muchos dolores de cabeza, a quien nos rezongaba porque no sabíamos ni siquiera atar un alambre, a los oficiales que en estos 28 meses estuvieron apoyándonos y dándonos para adelante. Hoy comenzamos una nueva etapa de nuestras vidas y qué orgullo poder decirlo logramos. Lo hicimos nosotros, esto es nuestro, es el final. La vamos a disfrutar con nuestras familias, amigos y vecinos y al igual que ese primer día que pusimos el primer ladrillo. Y agradezco muy especialmente a Gerardo de los Santos ya que estuvo desde el comienzo y hoy está pasando un momento muy difícil, gracias a él en lo personal. Es posible que me olvide de muchas personas e instituciones nombrar, así que pido mil disculpas y no tengo más palabras, solo decir gracias, muchas gracias y mil gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy.